Como un compromiso ciudadano ha asumido enlace televisión las campañas de cultura que ha iniciado junto a Rufino, las cuales en respuesta positiva siguen recibiendo invitaciones de instituciones y colegios que junto al personaje pretenden educar a sus estudiantes. En esta ocasión Rufino asistió a la CDE General Córdoba del Instituto Técnico Superior Industrial, en donde alumnos de primaria aprendieron sobre el medio ambiente. De igual forma, Rufino llegó hasta el Liceo Mis Primeros Amigos en apoyo a su iniciativa de preservación, conservación y cuidado de los recursos naturales y el manejo apropiado de los residuos. Cuidar el medio ambiente porque es una forma muy didáctica y muy lúdica y pues felicitarlos porque es una manera muy práctica y muy lúdica de llegar a los niños y enseñarles cómo cuidar nuestro medio ambiente. Es chévere tener a Rufino en nuestra institución ya que mediante estos ejemplos nuestros chicos aprenden aún más. En una puesta en escena apoyada por la Escuela de Arte Las Tablas, los personajes le enseñaron a Rufino y al público asistente lo que no debe hacerse frente al tema del medio ambiente. Jornadas que se realizaron en medio de la alegría que Rufino genera en los niños y la enseñanza que deja su mal ejemplo. Cuando los estudiantes entran a analizar el comportamiento apropiado que se debe asumir ante las situaciones expuestas por el maleducado personal. Me gustó mucho la actividad porque aprendimos a dónde botar la basura y todos mis compañeros y yo aprendimos a ser mejores personas guardando a toda la naturaleza. A no dañar el medio ambiente ni los ríos, a no ser como Rufino y ahora lo vamos a cuidar. Rufino seguirá atendiendo el llamado de las instituciones y entidades que desean seguir apoyando sus iniciativas, fortaleciéndolas con esta campaña de cultura ciudadana en Barranca Bermeja desde Enlace Televisión. ¡No quedan Rufino! ¡No quedan Rufino!